se va a crear el factor k de un conductor y con esto nosotros vamos a poder este factor k no nos va a servir para poder ver la caída de tensión según la potencia y es decir según las cargas y según la longitud de la línea este factor k como lo demás el software lo va a calcular o lo va a calcular directamente no obviamente las cosas que nosotros tenemos que poner que vamos a ver no pero básicamente el software va a hacer estos cálculos de manera automática no bueno pero con respecto a las redes subterráneas tenemos que tomar en cuenta que vamos a tener los conductores van a tener una corriente máxima van a tener una corriente máxima ok máxima admisible determinada obviamente por el fabricante pero qué van a estar en función es la corriente máxima admisible más también está en función a factores de corrección y vamos a tener varios tipos de factores de corrección pero vamos a tener como decía varios tipos de factores de corrección ya sea por temperatura del suelo no por la profundidad del tendido de la línea o de la red por la resistencia térmica del suelo y por bueno por el también por el por el número de cables que se está utilizando y por la geometría no esté o si se está utilizando una tubería o directamente enterrado eso también va a favorecer o va a tomarse en cuenta a la hora de calcular estos factores de corrección entonces estos factores de corrección que van a hacer no o bueno cómo se van a aplicar básicamente vamos a tener nuestra corriente calculada no con respecto a todo el diseño que vamos a hacer vamos a tener una corriente máxima calculada y ese factor de corrección pues lo va a multiplicar bueno en este caso en realidad lo va a dividir ya que estos factores de corrección normalmente son menores que uno y van a dividir nuestra corriente y por lo tanto esa corriente calcula va a aumentar no entonces tenemos que comprobar de que esa corriente va a ser esa corriente calculada con nuestros factores de corrección no va a ser inferior a la corriente máxima de nuestro del conductor la corriente máxima admisible que el fabricante no va a ser bueno bueno estas tablas estos factores de corrección va a depender como les decía de varios factores no es la temperatura del suelo no y en sí aquí no tenemos una varias tablas en el cual este tenemos por por conductor y por el tipo de suelo no vamos a tener varios factores de corrección estas tablas o si está básicamente las podemos encontrar en lo que es este la normativa de la de gher y bueno en sí todos estos factores nosotros mismos los podemos editar si es necesario en el software obviamente hay una tabla que ya está precargada y que nosotros podemos utilizar directamente pero si necesitamos podemos hacer unos cambios en estas tablas igualmente este archivo si ustedes desean se les puede enviar porque ustedes lo revisen en este caso lo que nosotros vamos a hacer es un diseño de una red subterránea no entonces cuáles son los elementos que vamos a estar utilizando los postes bueno en este caso sólo vamos a estar utilizando postes para lo que es este los transformadores no podríamos tener otro tipo de de transformador pero en este caso estaremos con transformadores en postes que son más baratos y en sí lo en donde nos vamos a tener que centrar va a ser en los conductores como ya les había mencionado y en los transformadores que son entre comillas la fuente de nuestra energía entonces nosotros nosotros vamos a la base de datos general y aquí es donde nosotros tenemos que comprobar que estamos utilizando los elementos correctos voy a entrar aquí a la base de datos de conductores y tengo aquí mis conductores que van a ser bueno voy a tener varios tipos son bipolar 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 en este caso voy a utilizar tetrapolar que son este con es decir tres fases en este caso más neutro todo esto envuelto en su chaqueta ok y aquí vamos a ver que digamos a diferencia de los conductores aéreos aquí ya no nos va a interesar tanto o ya no nos va a interesar las características mecánicas de estos conductores si al lado doble clic aquí lo que me va a interesar es poder calcular o poder tener la corriente máxima en aire y enterrado y las condiciones las características eléctricas como es la resistencia eléctrica y el coeficiente de variación de la resistencia para el cual voy a tener una resistencia que va a variar según su temperatura según la temperatura de mi de mi proyecto entonces esto no yo lo tengo que tomar en cuenta como dije las características mecánicas en este caso el peso es completamente referencial no va a afectar a mi diseño pero lo que sí necesito tener es el factor K para poder hacer un correcto cálculo de caída de tensión voy a necesitar tener mi factor K en este caso como les había comentado el factor K se puede calcular directamente incluso aquí ya tenemos la reactancia pero incluso lo podemos calcular directamente desde aquí y nos vamos aquí en actualizar parámetros Z hay que elegimos el conductor por ejemplo el retracular de 95 que voy a utilizar, voy a buscarlo y aquí está estos valores se van a automáticamente ingresar se van a ingresar y aquí lo que yo tengo más bien que colocar es la distancia entre los conductores a estas distancias que se muestran aquí aquí está en formación triángula ok bueno esta distancia yo lo puedo simplemente poner la distancia del diámetro que es 41 en este caso en centímetros y simplemente voy a recalcular recalculo y voy a actualizar aquí voy a hacer clic en actualizar de acuerdo y ya tengo mi valor listo para poder utilizarlo bien entonces este es un primer un primer elemento luego necesitamos los transformadores que en este caso como transformador puede ser como para héroe o para subterráneo en este caso lo que hay que definir es el no el tipo de de entrada en media tensión el tipo de salida si es este trifásico delta del taller no delta delta dependiendo del transformador del sistema que estemos utilizando en este caso vamos a utilizar un sistema delta del taller ok para tener nuestro neutro en baja tensión y vamos a colocar estos elementos en nuestro proyecto entonces vamos directamente a conductores y vamos a agregar nuestros conductores subterráneo aquí nos vamos a enfocar más que nada en lo que es este baja tensión pero lo mejor sería para la pena hasta 95 voy a estar utilizando y voy a aceptar a ver transformadores voy a estar utilizando mis transformadores bien voy a colocar entonces mis bueno aquí tengo voy a poder poner varios transformadores no podría pensar por ejemplo aquí una zona aquí otra acá otra algo ha sido bueno por lo general al momento de hacer el diseño en direct caduado ya ya sabe más o menos o ya sabe dónde va a estar él él o los transformadores no pero bueno no si queremos también hacer el cálculo para tener una ubicación no es que también depende no sólo depende del centro de carga no también depende en dónde se puede ubicar el transformador realmente en el campo en la misma zona no pero si queremos hacer el cálculo no podemos hacerlo vamos a seleccionar un área por ejemplo y vamos a mostrar el centro de carga no entonces tenemos aquí el centro de carga entonces lo vamos a poner cerca no por ejemplo este primer transformador lo vamos a poner cerca a la avenida a ver antes de eso obviamente tengo que definir algunos conceptos ok voy a definir lo que son los conductores para mis circuitos para mi conductor de para mis acometidas le voy a poner unos conductores unipolares no olviden inscribirse en él para el sorteo listo lo demás lo puedo dejar y voy a agregar mi transformador listo ok ahora mi transformador vamos a colocar aquí otro otro transformador ahora voy a seleccionar puedo seleccionar por zonas así algo así y voy a buscar tres cargas aquí ok entonces lo voy a poner por acá voy a crear este transformador ahora quedaría esto de aquí y vamos a mostrar el centro de carga ya tengo mis transformadores ahora sería simplemente cuestión de colocar lo que son los circuitos no puedo hacer el trazo de circuitos voy acá falta de subterráneos me faltó así ahora voy a aplicar listo y ya está vamos no podemos comenzar con un circuito por aquí y lo vamos poniendo por acá poniendo por acá y vamos trazando nuestro circuito ahora lo voy a hacer más rápido voy a trazar por aquí hay que notar que este paso nosotros con redes aéreas haríamos lo mismo no a este paso lo podemos lo haríamos también con lo que es este líneas aéreas no sin embargo tenemos esta nomenclatura que son las líneas portadas que representan nuestro nuestro circuito subterráneo no y aquí vamos a salir por acá por aquí por acá y la idea va a ser no tomar todo este todos estos lotes con mi red esto está acá aquí voy a agregar un no oye listo este transformador ya está no podría ser lo mismo con todos los demás no pero vamos a comenzar con esto ok aquí que tenemos que definir también tenemos que definir nuestras cargas nuestras acometidas en este caso vamos a estar utilizando el tipo a por defecto si es que vamos a trabajar con un circuito independiente o un circuito un circuito separado para un circuito junto para lo que es este alumbrado público en este caso como no tenemos este conductor es si en alumbrado público así que lo vamos a poner así es punto pero podríamos también trabajar con circuito independiente para el alumbrado público ok ok en este caso los cálculos vamos a hacerlos directamente desde los transformadores pero podrían ser si es que tenemos nuestra red de media tensión lo podríamos hacer desde el punto de diseño en este caso va a ser simplemente desde los transformadores ok en este caso también estamos utilizando el sistema desbalanceado que es más es más real no pero podríamos estar utilizando un sistema desbalanceado ok la temperatura de diseño la frecuencia todo eso va a ser importante al momento de sacar lo que son los factores de corrección lo que es factor de simultaneidad para saber básicamente la potencia que estamos utilizando por en este caso por lote no para lo que son cargas especiales le vamos a poner 1 alumbrado público también le vamos a poner 1 ok el límite de caída de tensión está en 5 ahora lo podríamos poner por ejemplo 3.5 ok las pérdidas estas ok así que vamos a aplicarlo en los datos por omisión vamos a estar utilizando una acometida de tipo A de 800 web y vamos a hacer nuestra distribución de de acometidas en este caso vamos a utilizar esta opción distribuir acometida subterránea nos va a pedir que seleccionemos un tramo y va a ir distribuyendo lo que son las acometidas directamente se van a crear nodos y esos nodos van a de esos nodos van a partir de acometidas hacia hacia los lotes bueno en algunos casos pueden haber algunos errores habría que estar corrigiendo algunos pero no este normalmente vamos a tener uno para cada lote no para cada cometida ya no va a ser tanto como las redes aéreas donde tendríamos una eh tendríamos un poste y obviamente como no va a estar poniendo poste para cada casa ¿no? tendríamos que jalar de un mismo poste para varias varias lotes bueno y eso lo vamos haciendo para cada uno de nuestros circuitos ¿no? en este caso el conductor que estamos utilizando es el 3x25 ¿no? vamos a estar definiendo entonces nuestras acometidas por zona o por tramos ¿no? vamos a hacer esto en cada uno de estos tramos y bueno vamos corrigiendo algunos puntos aquí voy a agregar un nuevo aquí en la casa y voy a agregar la acometida aquí también voy a agregar voy a desplazar este nodo no, también podríamos definir lo que son los buzones ¿no? por ejemplo para eh por ejemplo para lo que son este las derivaciones ¿no? por ejemplo aquí puede definir un buzo ahí está el símbolo pero básicamente esto lo que va a afectar es en el en el metrado ¿no? en el cálculo eléctrico no, no, no se va a tomar en cuenta ¿no? aquí todavía no hay falta aquí todavía no hay falta ¿no? y yo podría definir ¿no? en este caso estoy definiendo todo esto con un mismo tipo de acometida ¿no? pero yo podría definir con con otro tipo ¿no? este hemos cargado más tipos de acometidas ¿no? y nosotros podríamos vamos a por ejemplo aquí vamos a definir, vamos a cambiar aquí el tipo de acometida, vamos a agarrar el tipo B ok y vamos a cargar el tipo de acometida ok y vamos a cargar el tipo de acometida bueno en este caso se se pone otro color ¿no? de hecho el color nosotros lo podemos parece que lo podemos cambiar ok 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 ahora voy a terminar de colocar y entonces el primer reporte ¿no? o primer cálculo que podría verificar ¿no? es la caída de tensión ¿no? en este caso en este caso si yo me voy a las puntas ¿no? que es donde obviamente la caída de tensión es más crítico pues me doy cuenta que no tengo ningún tipo de problema ¿no? porque bueno básicamente las bueno aparte que las caras no son tan elevadas ¿no? el el tramo o bueno el circuito, los circuitos son algo pequeños ¿no? no son muy largos es una zona urbana por lo tanto en este caso no tiene problema de caída de tensión ¿no? nosotros incluso nos podemos verificar aquí en los reportes lo que es la tabla de caída de tensión ¿no? en este caso se ha añadido una tabla de caída de tensión para lo que es este tensión de fase ¿no? y tensión de línea ¿no? la que originalmente estaba ¿no? anteriormente estaba era la tensión de fase ¿no? esto que cambia pues prácticamente nada ¿no? es simplemente que en uno la caída de tensión está referida a la tensión de línea en este caso 380 ¿no? y en el otro está referido a la tensión de fase 220 ¿no? pero el porcentaje de caída de tensión va a seguir siendo exactamente el mismo ¿no? entonces ese es digamos uno de los primeros ese es el primer cálculo que nosotros podemos verificar ¿no? la caída de tensión verificar bueno aquí ya de por sí cuando el conductor si en su color ¿no? está de color verde quiere decir que estamos trabajando bien ¿no? si yo le digo ¿no? ahí si se ve que tendría problemas ¿no? ahí podemos ver como nos indica el software cuando tenemos un problema de este tipo ¿no? en este caso bueno voy a dejarlo en 3.5 y vamos a mirar lo que es ¿no? es una zona urbana ¿no? por lo tanto las longitudes de los tramos no son tan largos pero si son densos ¿no? entonces vamos a ver lo que es el estado de los transformadores ¿ok? y por ejemplo vemos de que en el caso del transformador 0 y 1 que son los que están más arriba todavía no los hemos trabajado por lo tanto no no viene al caso mirarlo ¿no? pero básicamente podemos ver lo que es la potencia ¿no? de nuestro transformador que este es un transformador que hemos puesto es el transformador más básico a este nivel trifásico ¿no? que es de 40 eh... kilovuelta amper ¿no? y este... en este caso estamos trabajando con una potencia de 56.6 por lo tanto el transformador en este caso está sobrecargado ¿no? aquí nos dice que está sobrecargado ¿no? y tal vez este... la nomenclatura pueda confundir un poquito ¿no? porque aquí dice sí y parece que sí está bien ¿no? pero realmente sí está mal ¿no? si está sobrecargado entonces simplemente vamos a cambiar el transformador vamos a ponerle 75 y vamos a ver ¿no? y ahora ya estamos trabajando correctamente podríamos verificar también bueno estamos trabajando el 75% ¿no? podríamos verificar si este... eh... eh... con una proyección de demanda ¿no? una proyección de la del crecimiento de la demanda pues nuestro transformador se seguiría operando eh... normalmente ¿no? eso también lo podríamos verificar ¿no? en el cálculo de proyección de demanda ¿no? pero bueno eh... vamos a ver lo que es el balance de carga ok... este es otro cálculo que... o bueno otro reporte que nosotros podemos verificar para ver si estamos trabajando correctamente bueno en nuestro caso es la subestación 2 y aquí podemos ver... y aquí podemos ver por... eh... por tramos en este caso tenemos 3... 3 tramos o en este caso se le... se le está llamando ruta ¿no? y tenemos 3 tramos y estamos viendo por ejemplo que... eh... eh... vamos a fijarnos en esta última columna y estamos viendo de que... eh... tenemos una ruta o un circuito que está trabajando con menos ¿no? entonces ahí nosotros podríamos... ¿no? podríamos... eh... transferir carga a ese... a ese circuito por ejemplo ¿no? sería una opción ¿no? pero lo que más nos debería importar es... eh... es el balance de... de las fases... ok... ya que justamente nuestro transformador es de... eh... no... este 40... 75... eh... kilovolamper ¿no? pero estamos obviamente trabajando con... eh... tres fases ¿no? por lo tanto cada fase va a tener... su respectivo límite entonces... lo que aquí nosotros debemos tratar de... de hacer... es de que... este... este... estas cargas estén lo más balanceadas posible ¿no? en el caso del direct card ¿no? al momento de nosotros de... eh... agregar lo que son las acometidas... ¿no? por defecto se van a ir balanceando yéndose de... eh... digamos... a la fase que menos... eh... que menos potencia tiene ¿no? esto con el fin justamente de hacer este balance ¿no? no... vamos a llamarlo... por ejemplo... tienda um... Incluso podemos ubicar lo que es esta carga en la fase que menos problemas nos daría. Por ejemplo aquí. En este caso aquí ya se me está generando desbalance. Y la idea va a ser entonces tratar de compensar este desbalance ya que lo que debemos tratar de hacer es tener el mínimo desbalance para también que la corriente del conductor neutro sea mínima. Finalmente nos vamos a interesar en este cálculo de capacidad del cable. En este caso estamos hablando del cable subterráneo en donde nosotros vamos a poder verificar si es que se está superando o no la corriente máxima admisible del conductor. En donde tenemos la corriente máxima admisible del conductor pues esto lo encontramos en la base de datos de conductores. Si me voy aquí en base de datos generales, en base de datos de conductores, aquí tengo mi máxima corriente, en este caso está enterrado, cuando está enterrado, 135. Y si yo me voy nuevamente aquí. Aquí me aparece justamente este 135 que es este aquí. Y va a depender entonces de lo que me diga el fabricante. Pero aquí viene justamente lo que es la corriente máxima de mi diseño. En este caso estamos viendo que tengo una corriente máxima de 133. Entonces en este caso estaríamos por debajo de mi corriente máxima admisible. Sin embargo, tenemos un factor de corrección de 0.85. ¿De dónde sale este factor de corrección? Pues sale de las tablas que les había mostrado. Lo podemos ver aquí. En los factores de corrección de la base de datos generales, tenemos entonces el factor de corrección por temperatura del suelo, por profundidad de entendido. Nuestra temperatura de diseño es 20. Entonces, por resistividad térmica del suelo, por proximidad entre conductores, o por la cantidad de conductores en este caso. Si es que estamos en un circuito directamente enterrados o con tuberías. Y el número de, en este caso el número de cables que vamos a tener. Todos estos factores, bueno, por lo general son menores a 1. Pero básicamente todos estos factores van a estar dividiendo lo que es mi corriente máxima admisible. Entonces, en este caso, va a ser, el análisis va a ser un poco al revés. Estamos calculando, digamos, la corriente máxima. La corriente máxima. Vamos a tener la corriente máxima del conductor. Y a nuestra corriente máxima que se va a calcular en nuestro diseño. La vamos a estar dividiendo por un factor que, en este caso, es menor que 1. No, en este caso, es 0.85. Entonces, hacemos el cálculo rápidamente. 1.135 entre 0.85. 1.100. A ver, por no, por no, por no, listo. 1.158, ¿no? No me olvide hacer el cálculo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la corriente que nos va a importar? Es esta corriente aparente, ¿no? Que es la corriente que sale con los factores de corrección. Y esta corriente aparente, pues, es superior a la corriente máxima admisible. Lo que, en realidad, sucedería, ¿no? Es que esta corriente máxima admisible del conductor, en realidad, nosotros deberíamos bajarla, ¿no? Debería ser inferior por, digamos, por los diferentes factores que hemos señalado, ¿no? En este caso, como les decía, se procede, digamos, de manera al revés, pero el objetivo es el mismo. Y la corriente máxima, entonces, bueno, la corriente aparente, en este caso, es superior a la corriente del terreno. Perdón, a la corriente del conductor. Entonces, nosotros vamos a poder ver esto con cada uno de nuestros circuitos. Por ejemplo, en este circuito, ¿no? Que es el circuito número 2 que habíamos visto en el balance de cargas. En nuestro balance de cargas, hemos visto que es el circuito con menos potencia. Pues, ahí no tenemos problemas de este tipo. En el circuito 3, ahí sí, nuevamente tenemos problemas. Estamos yendo a 144. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es cambiar estos conductores, ¿no? Si nos referimos a la base de datos de conductores. Estos son aéreos subterráneos. Vemos que el de nuestro conductor que estamos utilizando, aquí está su máxima corriente admisible, 135. Y, por ejemplo, podríamos utilizar este conductor 3x35, con máxima corriente de 160, ¿no? Pero, vamos a utilizar, tal vez por precaución, este conductor de 50 de sección, ¿no? Así que, vamos a hacer el cambio. Voy a cambiar en este circuito a 3x50. Ok, puedo ver que se ha hecho el cambio a todo el circuito. A este circuito número 2, lo puedo dejar así, ya que es un circuito corto, ¿no? Y a este circuito aquí, lo voy a cambiar también, a 3x50. Y, bueno, aquí todavía hay algunos errores que debería corregir. Y ahora sí puedo volver a mi cálculo, ¿no? De... Listo, ahora sí estoy trabajando correctamente, ¿no? Ya que estoy utilizando otro conductor, un conductor que tiene una corriente máxima de 190 en este caso. Y, ahora sí, ahora sí estoy trabajando correctamente, ¿no? Entonces, ya, nosotros, ¿qué nos quedaría? Una vez que hemos verificado que la caída de tensión está bien, que los transformadores no están sobrecargados, que nuestras cargas están bien balanceadas, ¿no? Que nuestros, bueno, por ejemplo, en este cálculo, que nuestro transformador con proyección, ¿no? Con una proyección de 10, 20 años estará trabajando correctamente, ¿no? Y que los conductores van a trabajar correctamente. No, nos quedaría simplemente sacar los diferentes reportes, ¿no? En este caso, el reporte que más nos interesaría va a ser, ¿no? El resumen de materiales, obviamente para subterráneos, donde vamos a tener la cantidad de conductor y acometidas, ¿no? Para nuestro... Para nuestros diseños y para nuestros subestaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí, ¿qué quedaría hacer? Quedaría... Hacer el diseño para los otros transformadores, ¿no? Incluso esta parte aquí yo la podría hacer aérea, por ejemplo, ¿no? Y el resto subterráneo es una posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, así es como nosotros podríamos hacer nuestros diseños de redes eléctricas, o en este caso en baja tensión, subterráneo, ¿no? Bien, muchas gracias a todos. Hasta luego. Bueno, voy a rachos.